Gracias, Presidente. Para dejar una constancia, primero, la Asamblea Nacional Venezolana aprobó iniciar el juicio político y legal en contra del Presidente Nicolás Maduro y su régimen tiránico por la suspensión del referendo revocatorio que representa una ruptura democrática al negar al pueblo soberano una vía constitucional. A su vez, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro en días pasados invocó, basado en un informe de 132 páginas, la Carta Democrática Interamericana para intervenir ante la grave crisis que afronta el vecino país. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado la violación sistemática de los derechos humanos por parte del régimen de Maduro. Dos, un gobierno que desconoce, viola y elimina la democracia no puede ser miembro transitorio del Consejo de Seguridad de la ONU ni tampoco pertenecer a ningún organismo internacional que promueva valores democráticos. Solicitamos a las Naciones Unidas suspender al gobierno de Nicolás Maduro del Consejo de Seguridad hasta tanto no se restablezcan las libertades, los derechos democráticos y cese la violación sistemática de derechos humanos en ese país. Tres, desde Colombia reiteramos el llamado a los organismos de justicia y a la fuerza pública venezolana para que estén del lado de la Constitución, la ley y el pueblo y no de la dictadura. Reiteramos nuestra invitación a la comunidad internacional para acompañar la transición a la democracia. Cuatro, nuestro país tiene la democracia más antigua y sólida de América Latina. Por lo tanto, no puede tener a un enemigo de la democracia y aliado histórico del terrorismo posando de garante en la negociación entre el gobierno y la FARC. Le solicitamos a Juan Manuel Santos su retiro de manera inmediata. Cinco, nosotros tenemos la obligación como demócratas, como hijos de una historia común con el pueblo venezolano y como miembros de la OEA que ratificamos la Carta Democrática Interamericana, de acompañar en estos momentos de dificultad la lucha del pueblo y de la oposición contra el régimen antidemocrático, mafioso y corrupto de Nicolás Maduro. Gracias, presidente.